Clavelitos La tierra dorada Clavelitos Que vienen de Granada Clavelitos Que los traigo yo aquí para ti Y que tienen la esencia, presencia y potencia Curte Verán Clavelitos Que los traigo Bonitos Pa' mi novio Los traigo reventones chipé Porque tiene muchísimo quinqué Pa' robar corazones yo la he Y enseñarle la esencia, presencia y potencia Que ya sabe usted Si tú me quieres mi niño cariño Yo te daré un clavelito bonito Y verás que bien marchamos y estamos juntitos en un rinconcito Si tú me quieres serrano del alma Yo te quiero más a ti mi cañín Y todos los clavelitos bonitos todos serán para ti Todos son para ti Para ti, para ti, para ti Para ti, para ti, para ti